Enseguida le damos paso a la entrevista con María José Torres, consultora política para dialogar sobre las estrategias comunicacionales del Ejecutivo y precisamente pues y directamente del presidente Daniel Novoa. María José, muy buen día, bienvenida a Amunoticias. Le saluda Javier Méndez. Buenos días a todos los televidentes y a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Un gusto tenerla con nosotros, María José. Cuando el presidente Novoa ha cumplido pues más ya de 200 días en el poder, analistas explican y un poco traducen también cómo es esta estrategia comunicacional en redes sociales del primer mandatario y pero señalan que podría ya no ser tan suficiente para su objetivo de reelección 2025. ¿Qué está de más entonces en este sentido, María José? ¿Y qué falta en este sentido, no? En redes sociales y la estrategia de Novoa. La escuchamos. Bueno, una estrategia digital siempre es una herramienta bastante útil para poder comunicar la gestión gubernamental. Es muy diferente una estrategia digital en campaña que una estrategia digital en gobierno, ¿no? Ambas son complementos bastante fuertes para poder visibilizar el trabajo que se está haciendo o en este caso generar las expectativas pertinentes en el caso de la campaña, ¿no? Sin embargo, no es una herramienta sostenible a largo plazo si solamente se basa la comunicación en una estrategia digital. En todo caso, creo que hay muchas vías de comunicación en las que el gobierno también debería concentrarse, ¿no? En este caso, esto, bueno, en las últimas semanas se ha implementado también un tema de conversación con los medios de comunicación a través de las vocerías que creo indispensable y muy importante para poder tener ese acercamiento con la audiencia a través de los medios de comunicación desde el Ejecutivo. Me parece muy interesante esa propuesta. Sin embargo, creo que este tipo de acciones deben traspasar la pantalla, ¿no? No solamente hacerlas basadas en una estrategia digital, sino también en los diferentes canales de comunicación que pueda tener el gobierno. Esta iniciativa precisamente de las vocerías creo que es una herramienta que también puede facilitar la comunicación fluida a través de los medios tradicionales. María José, ¿a qué sector o sectores entonces debe y quiere llegar también por otro lado Daniel Novoa, ¿no? Con este nuevo discurso, ¿no? Algunos hablan incluso que necesita seguir evolucionando y cambiar su discurso y sobre todo también incrementar su trabajo en territorio. Yo lo que creo también es que además del trabajo de territorio, creo que en este preciso caso de las vocerías, tener vocerías, varias vocerías dentro de un gobierno, tiene que ser un trabajo muy articulado, porque deben tener una línea discursiva bastante clara que pueda generar coherencia dentro de un discurso del Ejecutivo, porque acordémonos que a pesar de que son ministerios de diferentes carteras, ministros de diferentes carteras de Estado, siguen siendo parte del Ejecutivo y deberían manejar una misma línea discursiva. Entonces, yo creo que para evitar los casos como los que ha pasado con Esteban Torres y Diana Jacome, creo que es importante que todos tengan bien claro el camino y el objetivo al cual ellos deben comunicar hacia los medios de comunicación. Ahora también, ¿cómo se avizora la estrategia comunicacional, y por supuesto en redes sociales también, María José, del actual gobierno de cara a las elecciones del 2025, y tal como usted lo menciona, en medio también de este desfase que tiene con la vicepresidenta Verónica Abad? Bueno, realmente yo creo que este periodo es bastante tormentoso, por todo el tema de inseguridad que se está viviendo, pero en realidad muchos países del mundo, creo que el mundo entero siempre ha estado en medio de tormentas. La diferencia es que ahora vivimos en un mundo muy interconectado, en donde las comunicaciones realmente son muy rápidas y todos estamos enterados de todo. Entonces, ante eso, creo que la mejor herramienta que pueda tener el gobierno para poder generar un camino plausible hacia las elecciones del 2024 es precisamente tener esos hechos comunicados dentro de un marco de gestión gubernamental. Esto quiere decir, tal y como lo habíamos conversado al inicio, diferentes canales de comunicación que puedan generar esa conexión también con la gente de comunicarles qué es lo que se está haciendo. Pero primero siempre va a ser la gestión. Entendemos que el tema de seguridad es un tema bastante profundo que no se va a solucionar de la noche a la mañana. Sin embargo, creo que sí existen acciones que puedan generar esta transparencia de lo que se está haciendo en el gobierno hacia la gente. Y bueno, específicamente el tema de la vicepresidenta Verónica Bat, yo creo que debe ser manejado con mucho tino, al igual que la relación que tiene el presidente con la Asamblea Nacional en este momento. Hemos pasado más de una década viendo como ciudadanos enfrentamientos de los actores políticos dentro de un gobierno. Y creo que eso es precisamente lo que a la gente le cansa y le fastidia. Entonces creo que cambiar ese discurso es parte también de una gestión que forma parte de mantener la gobernabilidad y por ende de mantener también la credibilidad con la gente. La credibilidad es el punto de partida más importante que debe tener un gobierno para poder tener un camino hacia la reelección. Vemos a Daniel Novoa, María José, en redes sociales partiendo en dos ciertos documentos con dedicatoria a rivales políticos, también indicando en TikTok, en Facebook, en X, diciendo a llorar a la llorería, a expresidentes. Luego también vemos al viceministro de gobierno, Esteban Torres, diciendo, enfocado directamente a Verónica Abad, que sería nefasto que ella llegue a la presidencia mientras se candidatice como para presidente en Novoa. ¿Todo esto hacia quién quiere dirigir el gobierno y realmente tiene resultados positivos? Bueno, yo lo que creo es que lo que intentan hacer es insertar en la mente de la gente un discurso antagónico, pero de cierta forma las riñas y las peleas entre actores políticos dentro de una institución forman parte de un universo que la gente en la mente lo tiene como gobierno. Entonces, de cierta manera... Pero deja hacer lo mismo, pero ahora en redes sociales, María José, lo entiendo así. Claro, lo están profundizando en redes sociales, ¿no? Sin embargo, y también, no solamente desde el gobierno, también hacen eco los medios de comunicación, ¿no? Porque, lógicamente, al ser voceros y al tener esta voz pública, lógicamente los medios de comunicación van a hacer eco de las partes más importantes que han querido o que se han posicionado de cierta forma a través de lo que ha dicho, ¿no? Del discurso. Sin embargo, yo creo que la gente, bueno, al insertar, al tener como que esta posición de crear un antagonista en una narrativa gubernamental, también crea, de cierta forma, un escenario de enfrentamientos que, de alguna forma, creo que la gente ya lo ha vivido por mucho tiempo. Y creo que esas son cosas que se deben corregir a largo plazo porque no hace sostenible una gobernabilidad y también la gente necesita ver cosas que apelen a su necesidad, más allá de las riñas y conflictos políticos. Desde el inicio de la candidatura en el 2023 de Daniel Novoa, mencionaba que él va a gobernar sobre todo para los jóvenes. Traduciendo esto, María José, estamos diciendo que a los jóvenes ecuatorianos les gusta entonces estas riñas en redes sociales entre los distintos partidos políticos y repetimos lo mismo de siempre, pero con la diferencia ahora que es un poco más mediático por precisamente encontrarse en las redes. Bueno, yo creo que hay mucho porcentaje de personas que en realidad no les interesa la política, que no están conectados necesariamente con la política, pero lo que sí están conectados es con las redes sociales y con lo que los pueda entretener, con lo que les pueda servir, con contenido bastante digerible. Yo creo que el gobierno ha enfatizado mucho en eso y por ende de ahí se debe la visibilidad que tiene el gobierno también en redes sociales. Eso no se traduce en votos necesariamente, pero sí se traduce en alcance, en muchísimo alcance. Entonces entiendo que el gobierno sí ha sido, sí ha implementado este tipo de estrategias para llegar a la juventud, especialmente a través de plataformas como TikTok. Ahora, el tema de la representación en los jóvenes creo que de por sí la figura que él representa, un joven de 36 años apoyado en una diversidad de personas dentro de las carteras de Estado, hombres, mujeres, jóvenes, personas ya con trayectoria, creo que eso también representa mucho en las posibilidades que puedan tener los jóvenes dentro del mundo político. Ahora, esa representación también tiene una línea muy delgada, ya que si el gobierno es exitoso, no solamente se traduce en el beneficio hacia los ciudadanos, sino también en lo que puede representar a futuro elegir a otro joven, elegir a una mujer. Entonces creo que tiene una gran responsabilidad y un peso bastante interesante para las futuras generaciones. Mientras que TikTok es su principal plataforma para dirigirse a sus votantes, en Instagram ocupa el segundo lugar. Esto es precisamente, María José, porque estas dos plataformas agrupan los dos principales segmentos de electores, los centennials y los millennials, que dicho de paso conforman el 54% del padrón. ¿Se puede ganar una presidencia desde las redes sociales, María José? No hay una sola herramienta que pueda garantizar la victoria dentro de unas campañas, sino un conjunto de herramientas que forman parte de una estrategia. No hay absolutismos ni una regla general que sea establecida dentro de una campaña como para dar una victoria. Pero sin duda, segmentar con mucha precisión al público y a la audiencia a la que se quiere llegar es un inicio bastante importante. Él tiene claro que definitivamente los jóvenes, bueno, ha habido una transición generacional y los jóvenes son los que están más pendientes, obviamente, de las redes sociales. Dicho esto, obviamente el alcance que pueda tener dentro de las redes sociales le genera bastante visibilidad para poder comunicar. Entonces, ya depende también de la comunicación y de qué es lo que maneje dentro de su estrategia para poder continuar dentro del espectro de credibilidad y coherencia que tiene ahora en el gobierno y, por supuesto, de generar un camino hacia la reelección. Gracias, María José. El Ecuador que resuelve, dice Novoa, eso es lo que queremos todos los ecuatorianos. Muchas gracias y da la invitación a una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes. Hemos estado con María José Torres, consultora política, analizando las estrategias comunicacionales, sobre todo en redes sociales, del gobierno de Daniel Novoa.